Música Esto es lo mismo, que está acá la jueza de aquí. Disparto. No, una foto más... Anima a fuser a la derroya. ¿Vos estás acá? El norte. ¿De qué tiempo? Frecuencia privada. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién se les ha hecho? No sé. ¿No se los han repasado? Los compras tal cual. Y no les toca más de esa ni de nada. Y ahí me dicen que se nota mucho. En este coche. En este coche. Paso un periodo más rápido. Si sabes... Yo... Un poco de años se tope, ¿no? ¡No! ¿Qué es lo que estoy haciendo? Nada. ¿De casa? De casa, sí. Solo se tiene que dejar el barco a planta. El otro teléfono de aquí me decía. El tipo de... Otro teléfono de este. ¿Eso para qué es Tommy? Mira que guapo. ¡Ah! Un poco más de la marcha. Lo que va en el... Lo que va en el... Lo que va en el... Lo que va en el tiquito que sale... ¿Dónde se conecta? Lo que va en el tiquito que sale... ¿Vale? ¿No? ¿Qué? ¡Gracias! Mario no te preocupes que no va a llover ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡Ven que se salva hacia aquel, pero le falta solo carnet! Ahora saca el palo Vale, espérate, no, 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 es que se los voy Dime, dime